Música Ya he empezado a amarillar un poquito los árboles, veis cómo están. Estos son celcovas erratas, estos son arces yindala, ya están empezando a... Bueno, estos siguen brotando ahí, como tenemos este clima tan raro. Mirad, veis, el palmatum, los palmatum siguen brotando. Y bueno, aquí tenéis ya algunos rojillos, algunos amarillos, estos los crataegos ya se han tornado de color amarillo. Ahí tenéis un eponimus alatus, que está totalmente rojo. Los manzanos también están por allí amarillentos, estos de aquí son pseudocidonias. Chinensis, estos son los... Las elcovas erratas, hay unas más naranjas que otras. Los granados, neyikan, los veis ahí. Bueno, aquí tenéis las higueras, se están ya amarillando también. Veis por ahí, a ver. Mirad. Estos son laxifloras, Carpinus laxifloras. Son las Carpinus japonés. Veis este rojo de las de la auxedocidonias. Aquí están los manzanos. Estos me parece que son micrumalos. Por aquí están los magnolios. Los arces borgerianum todavía, bueno, están tornando ya algunos la hoja. ¿Veis ese? Están tornando alguna hojilla, pero todavía les queda. Ahí al fondo tenéis las gastroemias índicas. El arce gimnale este grande que tengo aquí también está tornando. Y bueno, aquí están los yingos. La morera. Estos son Carpinus turzaninovis. La egestroemia índica. Bueno, todavía le queda un poquito para empezar a... Aquí está un castaño. Bueno, están empezando a tornar ya. Este es un Carpinus betulus. Ya están empezando a tornar las hojitas. ¿Veis? Ya han venido tres días de frío y ya han empezado un poquito ya a tornarse con estos colores tan bonitos. Algunas hayas todavía no han cambiado. Esta sí, esta sí que he cambiado. Esta sí que ha cambiado ya de color. Y fijaos, los... Mira, estos arces de aquí, que les dará más el frío quizá, ya han empezado a tornar... Estos son Borgerianum. Que tengo aquí de semilla, ¿Veis? Los tengo ahí de semilla. Los tengo ahí de semilla y ya han empezado a cambiar de color. Bueno, estos son Carpinus. ¿Veis? Están empezando a cambiar también. La hoja. ¿Veis? Estos son Serrata también. Estos son Serratas. El manzano de los acodos también está cambiando ya, mirad. El Everest está empezando ya a cambiar y a tirar hoja por ahí. Algunas plantas como esta, por ejemplo, voy a dejar que llueva. A ver si llueve y no hace mucho frío. Pero esta es una prenda japónica. Entonces hay que tener mucho cuidado con ella porque está ya... Esta es de zonas templadas. No le gusta el frío, no le gustan las heladas. Así que hay que tener cuidado con ellas. La meteré hacia adentro. La pondré debajo de algún alero. Y luego ya cuando empiecen las heladas fuertes, la meteré para adentro. Mirad. A uno que me faltaban, las rues sucedáneas. Ya se están poniendo rojitas, mirad. Qué bonitas. Qué color más chulo cogen. Ahí están las grandes. Son rues sucedáneas. Ya están tornando ya de color. Se ponen de este color tan bonito. Ahí están los ebonitos. Mimus alatus. Tengo que recoger las semillas porque ya se están cayendo todas al suelo. Y no las voy a poder mandar. Por aquí está todo bien. Mira, estos rues sucedáneos todavía están verdes. Pero ya están empezando a tornar un poco. Y estos son... Avedules pequeñitos. Y ya están cambiando estos también por aquí. Bueno, pues ha empezado a llegar el otoño a Tribu Gonsai. A ver si llueve mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!